Parece que está un poco aparcado sobre la mesa lo que era un planteamiento del pacto de rentas que se mencionaba a principios del mes de julio. Creo que es necesario abordar un pacto de rentas para tener en cuenta la capacidad de poder adquisitivo por parte de las personas, de las familias. Y creo que esto hay que hablarlo desde el ámbito de los agentes políticos, pero también con los agentes económicos y sociales. Gracias.